hola qué tal muy buenas tardes bien nosotros más otro vídeo en esta ocasión que tengo que es el horóscopo para el signo de libra para lo que sería la segunda quincena del mes de marzo vamos a ver libre que depende para ti en esta quincena o igual con este debido puede llegar a conectar con el mensaje te recuerdo también que puedes complementar tu lectura con tu signo puedes encontrar en la descripción de este vídeo más libre que viene para ti a ver libra me habla mucho que estás en un proceso que están pensando mucho las cosas para hacer algo que me están diciendo que si quieres y quieres moverte quieres experimentar quieres sobre todo hacer cambios en pero todavía no sabes hacia dónde te sientes un poquito desubicado o sobre todo un poco como decirlo si bloqueado puede ser sobre todo con las emociones y siento que te sientes fuera de lugar o te sientes perdido o perdida al no saber qué hacer en alguna situación no sabes hacia dónde tienes que ir no sabes qué quieres hacer o no sabes qué trabajo elegir en algo mucho que estás pensando demasiado en las cosas que están diciendo como si estás detenido en tu proceso de evolución vamos a ver el reto el reto es aquí hay que atravesar hacer cambios hacer cambios de cualquier tipo sobre todo de soltar aquellas emociones que no te están permitiendo evolucionar o avanzar sobre todo aquellas emociones situaciones negativas miedos y decisiones y temor vaya situaciones de nostalgia por ejemplo situaciones de experiencias dolorosas de tu pasado que no te están permitiendo evolución evolucionar o crecer te dicen que es momento ya de enfocarse en situaciones más positivas en cómo empezar a buscar oportunidades o empezar a ver todas las bendiciones que has tenido y que tienes en tu vida en lugar de estarse enfocando en lo que no tienes en lo que no ha llegado que te están diciendo libra y te atrevas a hacer cambios que seas valiente tienes que ser valiente porque me están diciendo aquí que tienes que enfrentar nuevos cambios sobre todo me habla mucho de la aventura y de la exploración qué significa esto significa que te atrevas a hacer cosas diferentes cosas que aún no has hecho cosas que quieras experimentar pero a lo mejor no lo has hecho por miedo es momento de ser valiente libra vamos a ver mira la ayuda en este caso yo siento que vas a tener la oportunidad de primero que nada personas a tu alrededor te van a siento que te van a forzar porque de alguna forma este nave de espadas está en la carta en la parte de ayuda vaya y en otro tipo de situación fuera una carta un poquito negativa en este caso te está diciendo que personas a tu alrededor te van a forzar o te van a impulsar vaya te van a dar ese impulso esa motivación para hacer esos cambios sobre todo la vida misma te va a llevar por situaciones donde si o si vas a tener que ser valiente y si o si vas a tener que elegir porque porque no te puedes quedar sentado toda la vida a ver qué pasa a ver que la vida llegue y si puedes no pero siento que no vas a disfrutar tu vida aquí el 9 de espadas te estoy diciendo que es momento de cerrar ciclos con el pasado y el momento de atreverte a hacer cosas nuevas y sobre todo tienen nuevas oportunidades para que las proveches no puedes estar simplemente sentadito o sentadita esperando a ver a qué horas llega a esa situación de lo que estás esperando siento que estás esperando algo pero que no pasa y mientras sigues esperando el lugar de estar esperando mantén tu mente ocupada ok vamos a ver mira totalmente te lo están diciendo enfócate en situaciones positivas enfócate en hacer cambios en tu casa enfócate en tu pareja en tus hijos enfócate en tu trabajo enfócate en hacer en poner algún negocio enfócate en situaciones de de crecimiento espiritual de crecimiento académico de crecimiento personal etc mantente enfocado y deja aquí me están diciendo como que siento que estás perdiendo mucho el tiempo en preocupaciones y en situaciones que aún no llegan que aún no están pasando o que aún no se han dado aquí te dicen mantente enfocado en tus metas pero que sean positivas y las situaciones que no se están dando simplemente deja que lleguen con el tiempo deja lucha por lo que quieres y no esté simplemente esperando a ver si se resuelve si no se resuelve te hablan de empezar a probar nuevas cosas y sobre todo si vienes como de una situación difícil de una ruptura por ejemplo de un duelo hay que mantener la mente ocupada para que ese dolor sea más llevadero y sobre todo pues que fluya es un poquito mejor con esa situación difícil ok y para finalizar te lo acabo de decir vienen cosas nuevas para ti vienen cosas inesperadas vienen oportunidades sobre todo te dicen mantente en nuevas ideas mercurio nos habla de el pensamiento nos habla de la información que está llegando a tu vida y lo que es el signo de sagitario nos estaría hablando de nuevas experiencias sobre todo de empezar a vivir nuevas cosas que no has vivido en este caso te dicen mantén tu pensamiento tu mente en explorar nuevas cosas y hacer algún proyecto en tu casa hacer algún proyecto con tus amigos con tu familia hacer poner un negocio diferente de probar no sé si te gusta si tienes ganas de probar la comida china y nunca has comido comida china es momento de hacerlo si tienes ganas de poner una taquería pon una taquería ok si tienes ganas de irte a las montañas por hacer senderismo busca un grupo de personas que hagan senderismo y ve en esa en esa guía en ese grupo como lo quieres llamar ok aquí lo que te dicen es atrévete a hacer cosas nuevas cosas diferentes porque vas a tener experiencias muy bonitas y te van a dar mucha 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 información y sobre todo satisfacción siento que vas a disfrutar más el hacer cosas nuevas que estar esperando a que se salgan lo que sigues esperando ok y concéntrate y sobre todo mantente ocupado tu mente tus opciones ocupada también tu mente tus opciones tus emociones en cosas positivas ok hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado si te gusta darle comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchas bendiciones y hasta luego